Uno de los principales anuncios y aprovecho esta iniciativa que hemos tenido de atender todas las solicitudes que nos están llegando y de aprovechar las redes sociales, que es una herramienta magnífica para informar a todos los usuarios y usuarias que están interesados en sus antecedentes penales bien porque están por solicitarlo o porque no lo van a solicitar nosotros comenzamos a hacer esta prueba piloto lunes y martes y luego ya a partir de ahora va a estar habilitado las 24 horas del día cualquier usuario que lo pueda hacer desde cualquier parte del mundo desde nuestro país, a cualquier hora va a poder ingresarlo